La bebecita, y varias de sus amigas, integrantes del programa de televisión, enamorándonos, tienen un día inolvidable, se van a la playa, arman sesión fotográfica y se divierten, sin sostén. La bebecita, y sus amigas, dejan a sus fans con la boca abierta al lucir diminutos bikinis y posar en toples en las playas de Cipolite, en la costa de Oaxaca. En sus respectivas cuentas de Instagram publican algunas instantáneas. Las amorosas Pamela Carvajal, Jessica González y Meredith Fitz dejaron a todos sus seguidores sin aliento. Posaron junto a Daniela Alexis, la bebecita, en diminutos trajes de baño. Las amorosas deleitaron a sus millones de fans con sus tonificadas figuras, y Pamela Carvajal decidió subir un poco la intensidad y posar en toples. Las guapas concursantes del reality show decidieron hacerse una foto en toples frente a la playa que más tarde publicó, la bebecita, en su cuenta de Instagram. Parte de este día de locura y diversión es compartido en la cuenta de Instagram de Daniela Alexis, la bebecita. Durante 2018, la bebecita, tuvo su lanzamiento musical en México. En esta nota. Durante 2018, la bebecita, tuvo su lanzamiento musical en México.